...de Prefectura de San Antonio, bueno, perfecto, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo está? Bueno, perfecto, ¿cuál es la reflexión que haces también un día como hoy? Bueno, conmemoramos que en realidad es el día 22 de mayo, el nuevo aniversario del combate aeronaval que tuvo el Guardacostas de Prefectura, en el cual fue hundido el Guardacostas G-83 Río Iguazú, y perdiera la vida el Cabo Benítez. Bien, sabemos que Prefectura también está muy ligada a los sentimientos históricos de nuestro país, y también marcando también historia de nuestra comunidad. Bueno, en cuanto a Prefectura de San Antonio, ¿qué proyectos de trabajo comunitario están encarando durante la ocasión de ya esta mitad de año que estamos entrando? Bueno, después de finalizada la temporada estival, estamos realizando, o sea, en cuanto a la parte de acción cívica con la escuela padrinada, la escuela 146, que están construyendo el laboratorio de química. Y en la parte interna se están haciendo reflexiones y ampliando lo que es el destacamento de Prefectura del Puerto del Este, y para después encarar un mejoramiento en el destacamento de las grutas para la temporada venidera. Bueno, cuando hablamos del destacamento del Puerto del Este, ¿qué tipo de trabajos se están reflexionando? ¿Mampostería, pinturas, qué trabajos se están haciendo? No, es general a todo lo que es en la parte de alojamientos del personal, ya sea del cuartel de bomberos como el personal que cumple funciones de guardia, netamente de control de buques. Bueno, sabemos que también se está abierto el curso de marinero, también mercante. ¿Cuánto ha sido también el cupo que ha tenido en cuanto a la matrícula de inquietos? Bueno, ha sido ampliamente superadas las expectativas. Estamos teniendo aulas llenas de alumnos, que están realizando con normalidad las clases, y sobre todo con gran inquietud por parte de los alumnos para aprender y tener un buen grado para finalizar el año con el título de marinero. Bueno, hablando también de esta institución, ¿está abierta la inscripción para nuevos personales de cuadro de prefectura? Sí, eso ya está abierta la inscripción y se pueden apersonar a cualquier dependencia.